Los últimos días en el que el canal estuvo ausente ocurrieron una serie de noticias relacionadas con el mundo de la bolsa de valores. La primera de ellas es sin duda el hecho de que el índice Dow Jones logró superar por primera vez en su historia las 21.000 unidades. En su pantalla usted puede observar el comportamiento de este índice en los últimos meses. Apenas el pasado 4 de noviembre el índice Dow Jones se ubicaba en las 17.888 unidades y para el 1 de marzo de 2017 lograba superar las 21.000 unidades. En apenas 118 días el índice Dow Jones acumulaba una ganancia de casi un 20% en un mundo donde la economía mundial apenas crece. Por ende sin ser un genio financiero podemos suponer que realmente estamos ante una burbuja especulativa. Y obviamente el problema será cuando la gente empiece a vender de forma masiva sus acciones. Otro reflejo de esta burbuja es sin duda lo que ocurrió la semana pasada con la oferta pública inicial de la popular red social Snapchat. El periódico ABC de España titula La irrupción de Snapchat en la bolsa reaviva el temor a una burbuja tecnológica. Snapchat ha alcanzado una valorización en el mercado de más de 24.000 millones de dólares cuando apenas tiene ingresos por 404 millones y pérdidas por otros 514 millones. Snapchat debutó en la bolsa cotizando en 17 dólares por acción el miércoles pasado. Para el viernes 3 de marzo sus acciones ya cotizaban alrededor de los 28,84 dólares por acción. Es decir en menos de 48 horas desde su debut sus acciones ganaban casi un 70%. Obviamente para el lunes 6 de marzo sus acciones tenían un pequeño desplome de más de un 12%. Esto debido a que los inversionistas consideran que las acciones de la red social del fantasma amarillo están sobrevaloradas. El sitio web MarketWatch titulaba Alto, esto no es como la burbuja de las punto com, esto es mucho peor de acuerdo a la siguiente tabla. El sitio MarketWatch presenta una tabla donde se comparan varios indicadores representativos de la economía de Estados Unidos. Se compara el periodo de tiempo entre 1995 y 1999, es decir los años previos a la burbuja de las punto com, con el periodo de 2012 a 2016. En la tabla se puede ver fácilmente que la economía de los Estados Unidos tenía un mejor dinamismo en 1999 que en el año 2016. No obstante la bolsa de valores ha tenido un mejor rendimiento en 2016 que en 1999. La razón de que la bolsa de valores esté mejor posicionada es debido al fenómeno de la recompra de acciones y a la expansión cuantitativa, o en otras palabras al hecho de que la reserva federal ha impreso dólares a diestra y siniestra desde la última crisis financiera. El sitio Business Insider titula Múltiples Expansiones, significa que el índice Standard & Poor's podría caer en cualquier momento. El sitio Business Insider se pregunta, ¿Hasta dónde llegarán los mercados? ¿Hasta dónde llegará la euforia? En la gráfica que usted puede observar se puede apreciar el gran crecimiento que ha tenido el índice Standard & Poor's en los últimos meses. Desde el 4 de noviembre de 2016 hasta el 1 de marzo de 2017, se pasó de cotizar 2.085 unidades hasta llegar a las 2.395 unidades, es decir, un incremento de casi un 15% en un breve periodo de tiempo. Todos sabemos que cuando los mercados suben demasiado, solo tienen dos opciones, o seguir subiendo o caer rásticamente. De hecho, la última vez que los mercados tuvieron tantos máximos históricos en un breve periodo de tiempo fue en el año de 1987, y todo concluyó un lunes negro del mes de octubre de aquel año. La pregunta del millón es muy simple, ¿Hasta qué día los mercados dejarán de romper máximos históricos? ¿Cuál será ese máximo histórico? ¿Y cuánto falta para llegar a ese punto? Si usted conoce el comportamiento de los ciclos económicos, sabrá usted que vivimos los últimos días de la llamada euforia. Y después de la euforia, sigue la ansiedad, la negación, el miedo, la desesperación, el pánico, la capitulación, y por último, el abatimiento. De hecho, el inversionista Mark Faber ha dicho a la CNBC, que cuando empiecen las caídas en las cotizaciones de las acciones en los mercados, lo que seguirá será una avalancha de ventas. En conclusión, los números, los datos y los análisis están a la vista de todo el mundo. La pregunta es, simplemente, ¿Cuándo va a comenzar todo? Y eso, nadie lo sabe realmente. Déjenos sus comentarios sobre este tema y díganos si usted cree que las reformas económicas del presidente Donald Trump justifican la euforia en los mercados, o si por el contrario es pura especulación alimentada por la imprenta de dólares por parte de la Reserva Federal. Gracias. Gracias.